Había dos, unos que eran de montañeros y también eran 15 más o menos Es muy difícil, yo siempre le digo, cuando hayamos un parque de esa, también sabe, no es nada más Pero otra cosa, vamos, con hace lo conozco sinceramente Jajaja 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 Gracias por visitarnos en el entorno de esta manera y que lo disfruten por aquí. Venga, gracias. Adiós.